Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo está? ¿Se escucha, verdad? Hola, hola, Jaime. ¿Se escucha? Sí, lo escucho. Lo que pasa es que aquí está lloviendo bien fuerte. Bueno, excelente. También dice que ha comenzado a llover y por eso le pregunto si escucha. Bien, vamos a iniciar. Bienvenidos a los que ya están conectados. Saludando a cada uno de ustedes. Carla Serrano, buenas noches. No se les olvide, cuando ingresamos a la sesión, pedirle que activen su cámara. Voy a ampliar los que hay en cámara y la vista para que puedan aparecer todos conectados. Ok, Diana, Elizabeth, Carla Serrano, buenas noches. Mayra, Ceci. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a ver. Me falta Milagro Pineda, Diana y Mayra. Para que pueda tomar la factura lo que es la pantalla. Buenas noches. Buenas noches, Vic. Todo bien, gracias a Dios. Y usted? Bien, bien, también. Gracias a Dios. Me alegro. Gracias, muy amable. Bien, ahí pues ya quedamos con esa fotografía. Buenas noches. Buenas noches, Marta. Cuando ustedes vayan a YouTube, ahí se van a ver todas y todos. ¿De acuerdo? Buenas noches. Bien, gracias. Vamos a comenzar la clase. Vamos a ir directamente a compartirles el centro. Bien, tenemos la sesión. Ok, buenas noches. Tenemos la sección 1 y el contenido 1.5. Bien, el tema de esta noche se llama formatos propios y personalizado de Excel. Allá aparece el objetivo y esto es lo importante y el objetivo primordial es que ustedes conozcan y apliquen los formatos propios y sobre todo manejarlos de acuerdo al tipo de datos que van a manejar en Excel, ya sean estos datos numéricos y sus diferentes opciones. Bueno, para que puedan utilizar las fórmulas y por supuesto las funciones matemáticas. Tenemos la reflexión. Vamos a ver, si me ayuda un voluntario a leer la reflexión, voy a ampliar la respuesta para que la podamos leer. Leeré yo. Ok. Ten siempre en mente que tu propia voluntad de tener éxito es mucho más importante que cualquier otra cosa. Bien. Bien, dice que cuando uno entra al proceso de la preparación, es importante determinar cuáles van a ser nuestras metas y qué es lo que nosotros queremos lograr. Yo considero de que todos somos ansiosos de conocer cada día más, más, más y más, ¿entendrán? Y eso lo digo por mí mismo. Siempre he considerado que mientras más conocimiento, mientras más herramientas, vamos a tener más oportunidades. Entonces, hay que tomar, tener siempre en mente que nuestra propia voluntad de tener un éxito es más importante que cualquier cosa. ¿De acuerdo? Algunos que comiencen a prepararse, tener una pared llena de logros, creo que es el anhelo de todo. Y nunca es tarde para comenzar. ¿De acuerdo? Siempre y cuando tengamos en mente que la preparación y cuando nos sometemos a este tipo de cursos, lo que hacemos es aprender cada vez más con el objetivo de aplicarlo en el ambiente laboral. ¿De acuerdo? Bien. La otra parte que quiero mencionar es este objetivo. Y a grosso modo vamos a ver justamente los contenidos que vamos a trabajar. Vamos a conocer acerca de los formatos de las celdas. Si bien tenemos formatos de números, vamos a encontrar el grupo de animación, fuente, borde, relleno. Vamos a conocer el formato numérico y cada uno de los formatos que Excel nos ofrece. ¿Y por qué? Cuando estamos aplicando funciones, la fórmula, muchas veces nos aparecen algunos errores típicos de Microsoft Excel. Y eso va a depender del formato que le estemos dando a nuestra Excel. Vamos a ver la parte de alineación. Vamos a ver la parte de los bordes. Vamos a ver la parte también de los rellenos y los formatos personalizados. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vamos a ir a Excel. Y nos vamos a nuestro primer formato. Como nos habla acerca de los formatos personalizados, vamos a comenzar trabajando. Si yo a la hora de trabajar esta hoja de mi libro, sesión 1.5, Si yo considero que para mí tengo mejor visibilidad y menos distracción con los bordes, ¿de acuerdo? Entonces, trabaja sin los bordes. Por otra parte, esta es una opción que me permite a mí personalizar la forma en que quiero trabajar. Quito los encabezados de las columnas, ¿se acuerdan? Un encabezado de las columnas, quito lo que es esta barra de fórmula. Con mi diseño de página. Y aquí les estoy indicando a Excel cómo voy a trabajar. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué les expliqué de estas líneas continuas? Vamos a ver quién se recuerda. Comentaba de que ya era otra página. Así es. Ya a la hora de que nosotros damos un control o vamos a imprimir, nos aparecen esas líneas imitándonos hasta dónde llega el margen de nuestra página, ¿de acuerdo? Bueno, bien, entonces vamos a comenzar a trabajar lo que son los formatos. Y toda esta parte que me aparece aquí, la fuente por defecto es Arial y el tamaño 312. Entonces quiere decir que lo que yo voy a realizar va a ser a mi gusto. Es decir, voy a aplicar formatos personalizados. Y vamos a hacerle caso acá. Que si nos vamos a imprimir, nos vamos a ir a la opción de orientación. También si nos vamos a disposición de página, nos vamos a orientación. Entonces, yo quiero que a la hora de imprimir en Excel, la página pueda leerla de forma horizontal y no vertical. Por eso se fijaron ustedes que se desplazó más a la derecha lo que son las líneas continuas. Vamos a hacerle caso que este va a ser el control de notas del, piensa bien, curso virtual. Y luego vamos a agregar un código. Vamos a agregar un nombre completo. Vamos a agregar lo que es el salario. Lo que es el bono. Un bono. Pero primero lo vamos a hacer aquí. Salario. Ventas. Bono. Yo puedo hacer lo siguiente. Lo voy a agregar en esta tabla. Fíjense bien. Y cuando yo lo voy a insertar. Puedo manejar mi tabla personalizada. Pero no lo vamos a hacer de esa parte. Voy a agregar bordes. Voy a agregar bordes. A la tabla que estoy creando. Comenzamos a ver el día de ahí en algunos ejemplos. Y aquí tengo toda la configuración de los bordes. Bien. El color del borde. Ok. Bien. Si yo le doy atrás. Solo me elimina. Los datos que yo he creado. Luego. Vamos a hacer otra cosa. Y vamos a seleccionar todo. Y le voy a indicar si en borde. Selecciono nuevamente mi tabla. Y ahora me voy al estilo deline. Vamos a aplicar esta. Bien. Se ve un poco. Si yo quiero aplicar. Ok. Vamos nuevamente. A aplicar esos bordes. Bien. Y voy a agregar acá. Lo voy a los bordes. Y lo voy acá. Y voy a la parte de configuración. En esta parte. Fíjense bien. Tenemos nuestra celda. Esta es nuestra celda. Yo le indico que quiero un borde superior. Verifiquen lo que va a aparecer. Ah, ok. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de color? No quiero un color azul. Si quiero este borde. Vamos a ver el superior. El de en medio. El de interior. El de izquierdo. Estoy en centro. Y el derecho. ¿De acuerdo? Ese tipo de bordes necesito. Aquí tengo todos los bordes que yo puedo. Entonces, le damos a aceptar. Vale. Bien. Ese es el estilo de borde. Que nosotros. Hemos hecho. Tornillo 1. Vamos a ver. Vamos a ver a la raya. Vamos a agregar el licet. Milano. No sé si ya está conectado. Luis. Vamos a ver. Luis. 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 Buenas noches. Luis. José Alfredo. Hola. Buenas noches. Luis. Luis. Escucha. Por la lluvia. Ok. Comprendo. Nadie preocupe. Bien. Fíjense bien. Esto que estoy haciendo. Siempre. Cuando las personas. Están aprendiendo. Dicen. Es que. Vámonos de un solo. A trabajar. Pero cuando ya manejamos Excel. Se nos. Se nos olvida. Lo que es la parte. Teórica. Aquí tenemos a Cecilia. Y tenemos a. Vale. Vamos a suponer que tenemos. Fíjense bien. Estoy agregado. Acá. Una columna. Otra columna. Para nombre completo. Esta no me sirve. Selecciono el título de la columna. Le doy clic derecho. Y lo domino. Bien. 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 Se ha escuchado. Ya está empezando a llover. Después se escuchan los rayos. Por miedo Dios. Completemos. Y no. Se nos va a ir la. La luz. La energía eléctrica. O. También. El internet. Ok. El doy. Vamos a escribir. La tercera. La manera de ejemplo. Ok. Y aquí. Vamos a comenzar a crear. Los formatos personalizados. De lo que nosotros vamos a utilizar. Tenemos el salario. Yo voy a agregar que era. 145. 157. 234. 567. 765. Y así. Completando. Y alguien dice. Y son mangos. Ok. Ok. Yo puedo hacer. Esto. Me ubico en la celda de 4. Y voy a quitar un formato. Formato en la celda. Entonces. Este formato en la celda. Yo tengo que irme. A ver esta parte. En donde yo puedo. Configurar. O personalizar. La categoría. General. Y aquí nos vamos a ir a. Monero. Pero voy a aceptar. Y si ustedes logran observar. Ya tenemos ese formato. Ahora. Qué es. Lo que me interesa. De. De. Lo que me interesa. Es que. Todas. Estas. Celgas. Tengan el mismo formato. Cuál formato. Le he dado un formato. De moneda. De acuerdo. De acuerdo. Y a mí se me antojó. Le agregué un color rojo. De acuerdo. Y ahora necesito. Que todo el texto de abajo. Tenga la misma personalización. Le doy clic. A la celda. Y arrastro. Coloco. El clic. Izquierdo. Sobre el ratón. Y en la esquina. Inferior derecha. Lecciono clic. Y arrastro. Fíjense lo que va a hacer. Qué fue lo que me hizo. Vamos a ver. Qué fue lo que hizo. Cuando yo le di clic. Derecho. Inferior. Clic derecho. Perdón. El clic izquierdo. Y arrastrarme. Desde la. Esquina inferior. Hasta abajo. Rellenó. Hola. Rellenó. Con la información. De la celda. Que había escogido. Copió los datos. Excelente. Dígame. Sí. Le copió el formato. Pero copió el mismo dato. Sí. Copió el formato. Pero arrastré. El mismo dato. Como decía. También César. De igual manera usted. Entonces. Yo necesito. Míjense bien. Deshacer. Y aquí lo que quiero. Es que. Le voy a dar la brocha. Copiar el formato. En todo. En toda. Esta celda. Vaya. Observen. Me quiero. Le voy a dar la izquierda. Pero con color. Le voy a dar la izquierda. Con color. ¿Comprendieron? Y resulta. También. De aquí. Vamos a dejarlo igual. Que vamos a agregar. Un bono. De uno punto. De uno punto cero. Que le vamos a dar. Respecto. A las ventas. Ok. ¿Cuánto hicimos de venta? Cuatro. Cuatro. Cinco. Y así. Entonces. Ahora acá. Estas son las ventas. También. Selecciono. Mi derecho. Formato de celda. Monero. Aceptado. Ok. Fíjense. Y ya lo tenemos. Ahora voy a adelantarme. A utilizar una función. Solo para que vean ustedes. Cómo vamos a aplicar las funciones. Presiono acá. El signo igual. Bien. Y le digo a Excel. Que. De acuerdo. A esta celda. El cuatro. Multiplíquelo. Por el uno. Por ciento. Bien. El cuatro. Multiplicado. Por el uno por ciento. ¿Qué será eso? ¿Qué es mi uno por ciento? El bono que hemos colocado. El bono. Que le vamos a dar. A la persona. Por su vez. Le doy enter. Y mire. El bono que me aparece. Voy a agregar acá en vista. Le voy a agregar. Lo que son. La forma. Para la forma. Ahora bien. Aquí lo tengo ya. En mi barra de fórmula. El cuatro. Por uno por ciento. Como la cantidad. Es bien reducida. Ustedes. No alcanzan a ver. Y la cantidad. Que nos iba a adicionar. Era bastante mínimo. Hoy. Dejo. El cuatro. Por. Quince por ciento. Miren. Entonces. De igual manera. Quiero saber. Cuál es el porcentaje. ¿Sí? La cantidad. El porcentaje. Sobre. El que decíamos. Sobre. Las. Entonces. Aquí lo podemos observar. Treinta y cinco. Sesenta y cuatro. Sesenta y ocho. Etcé. ¿Qué sucede? Imagínense que alguien. Quiere completar. De bonos. Quinientos dólares. Tiene que trabajar. Bastante. Imagínense que acá. Hizo en venta. Mil dólares. Mire cuánto le quedó. Ciento cincuenta. Y supuestamente. Me le van a dar un bono. Eh. Que corresponde. Al cincuenta. Por ciento. De mis. ¿De acuerdo? Entonces acá. Siempre la parte. De personalización. Códigos. Aquí lo tenemos. Le voy a dar más ancho. Y vamos a hacerle caso. Que ese es todo mi cuadro. Ya he ido por marco. Aquí. ¿Qué está pasando? 15% está bien. Venta mil. Salario individual. Número. Y aquí. Total. Vamos. A subradiar. Elegimos. Todos los moldes. Bien. Entonces acá. Lo que hacemos. Es que. Agregamos. Esta otra columna. ¿Cómo se llama? Esta otra columna. se llama. Total. Miren. Total. Acá. Agregó este borde. Y como tengo activado. Este tipo de borde. Superior. Centro. Inferior. Al. En medio. Miren. Seguir. Acá. Como estamos hablando. Solo una celda. Le damos. Acerca. Y aquí lo tenemos. Entonces les decía. Que vamos a aplicar. Ya las funciones. Aquí hemos aplicado. Una función. Que es. E. E4. Por el 15%. Ok. Este es el bono. Que esta persona va a ganar. De estas ventas. A ver. De estas ventas. Ganó. Esto. Ahora necesito saber. Cuál va a ser el salario. Más. La bonificación. De la venta. Escribo. Igual. El salario. Fíjense bien. Signo más. El bono. De acuerdo. Presiono enter. Aquí lo tengo. Le doy. Izquierdo. Hacia abajo. Y lo suelto. Ahora. Ahora. Si ustedes pueden ver. Aplicamos una función. Aquí está. Bien. Bien. ¿Qué es lo que he hecho con mi tabla? Vamos a ver. Dígame alguien. ¿Qué he hecho con mi tabla? Brian. Claudia. ¿Qué he hecho con mi tabla? Vamos a ver. La hemos personalizado. Y hemos ocupado funciones. Así es. La hemos personalizado. Y hemos utilizado funciones. Ok. Si ustedes se fijaron. Puedo seleccionar todo esto. Clic derecho. Formato de celda. Número. Y aquí le doy. Otro dato. Y ustedes pueden ir haciendo. Las pruebas acá. Para ver. Fíjense bien. Qué dato es el que quiere. Que le aparezca. Vamos a hacerle caso. Que va a ser moneda. Bueno. Ya teníamos moneda. Vamos a hacerle caso. Que vamos a cambiar la celda. Y nos vamos a generar. ¿Qué fue lo que quitó de mi celda? El signo de dólar. Sí es. El signo de dólar. Vamos a considerar. Aquí es precio. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Personalizo. Click. Izquierdo sostenido. Y arrastro. Ahí miren. Aplicamos borde. Y lo vamos a hacer desde acá. Todos los bordes externos. Vale. Miren. Miren el borde que me aplicó. Le voy a seleccionar cualquier celda. Y la voy a centrar. La voy a centrar. Entonces ustedes vienen acá. Y vemos esta parte. Centrar. Si está utilizando dos filas. Centrar. Justificar izquierda. Justificar derecha. ¿De acuerdo? Justificar. Bien. Y aquí lo cambiamos. Porque vamos a considerar. Que son precios unitarios. Ahora no. Le vamos a dejar como venta. Y. El inderecho. Formato de celda. Moneda. Aceptar. Vamos a ver este. Copiamos formato. Ahí está. Al centro. Ok. ¿Comprendieron lo que hicimos? Vamos a ver. Yo voy a comenzar a hacer la pregunta. Mencione. ¿Cuáles atributos? ¿Cuáles atributos? Veamos. ¿Cuáles atributos? Vamos a ver. Sí. Supongamos que esta es la pregunta que les estoy diciendo. ¿Qué atributos le apliqué a mi tabla? Voy a hacer esto. Miren. Me ubico en todo el rango que corresponde a mi página. Y lo quiero centrar. En este caso. Ya no es centrado. Sino que lo vamos a combinar. Miren. Combinar y centrar. Texto más alto. Ahí lo tenemos. Miren. Pregunto. ¿Qué atributos aplicamos? ¿Qué atributos aplicamos acá? Vamos a ver si todos se están conectados. Alexandra. ¿Qué atributos aplicamos? Díganme. Hola. Buenas. Buenas. Bueno. Aquí cambiamos el color de la tabla. Le aplicamos colores. Numeración con formatos a cada una de las celdas. Y pusimos una pequeña operación ahí con el bono. ¿Qué es? Excelente. Alexander. Estamos. Mayra. ¿Qué más hemos aplicado en esa tabla? Hemos centrado. Hemos este. Aplicado la tabla. La modificamos. En el diseño que queríamos. Y como decía mi compañero. Lo de las monedas lo aplicamos. También lo volvemos a quitar. Lo aplicamos en otro apartado. Y solamente. Bien. Ya lo mencionaron. Díganme. Otra cosa que se puede notar fue lo de utilizar la combinación de celdas. Cosas que no sabía. Cómo hacerlo. Aparte de eso, utilizar las fórmulas para sacar los porcentajes de bono y el total. ¿Lo aplicó? ¿Lo aplicó? O sea, utilicé las fórmulas de aplicación para saber el total y el cuánto de bonos que podría ganarlo, digamos, para personas. Así es. Fácil, ¿verdad? Hola. Fácil, Brian. Sí, sí. Aunque me está cortando un poquito. Me está cortando un poquito porque... No eran tormentas aquí, por eso que ya se quedó la cámara. Me vine para el cuarto. Ah, ok. Esquina y luz. Excelente. Fíjense que igual aquí... Aquí comienza que se pone para llover, tormenta eléctrica, pero al final nos quedamos siempre con la calor. Bien, esta es nuestra tabla y yo lo he mencionado por esto que estamos viendo acá. Más bien. Formato de celda. ¿Cuáles son los formatos que nosotros podemos aplicar acá? Yo voy a elegir esta parte. Le voy a dar el tamaño de puente. Le voy a dar este color. Estoy más alto a la puente. Le doy clic derecho y nos vamos a los formatos. Ah, miren. Me parece que es el formato general. Este formato general lo que hace es que las celdas con este formato no tienen un formato específico de nube. ¿De acuerdo? En el caso del formato de nube, ustedes lo deben observar, nos aparecen las posiciones decimales. ¿Cuántos decimales le estamos pidiendo? Dos decimales. Gracias, Ceci. Dos decimales. ¿Puedo dejarle uno? ¿O puedo dejarle tres? Lo que te le quiero. Perdón, licenciado, esa ventanita no la puede emplear un poquito más, es que me cuesta verla, no sé, no distingo. Sí, fíjate que quiero ver si puedo hacer algo. Bueno, tendría que abrir esto. Y ya voy, camitame, estoy haciendo algo acá. Y lo voy a hacer así. Vale, voy a hacer un corte. Y lo voy a ampliar. Ahora se la voy a presentar. Yo me la voy a compartir. Vale, vamos a ver. Esa es la ventanita, ¿bien? Gracias. Diga usted, no, demasiado, diga usted, demasiado. O sea, lo que sucede es que la copié, la hice la captura de una sola vez a PowerPoint. Entonces, cuando hablamos de formato, que era lo que estábamos viendo, podemos trabajar la parte general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción. Bueno, vamos a la siguiente, porque me di, no lo tengo en la diapositiva. Porcentaje, fracción, certifica, texto especial y personalizado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vayamos avanzando y conozcamos cuáles son los diferentes errores que me da Excel, vamos a poder comprender por qué me da ese error en cierta celda. ¿De acuerdo? Esa sí vamos a estar pendiente para que usted determine, dice, ¿dónde está el error? Entonces, ah, resulta que la celda coloqué un número y no puedo operarlo porque el formato es texto. ¿Comprendemos esa parte? Para irme a Excel. Excel. Sí, comprendido. Bien, entonces aquí regresamos a Excel. Yo le voy dando una por una para que vayan viendo lo que nos aparece en la explicación. Los formatos de monedas se utilizan con los valores monetarios. Los de contabilidad alinean los símbolos de moneda. ¿Qué significa alinean? ¿Qué significa alinean? ¿Qué significa alinean? Voluntario que me diga qué significa alinean. Alinean, en este caso, o justifica. Fíjense bien los símbolos de moneda. ¿Podría decirla? ¿Podría decirla? Dígame. Alinear ahí sería como en la suma matemática, ¿verdad? Que la decena van con la decena, centena con centena y decimal con decimal, creo. Excelente. Ya estamos aprendiendo matemática. Gracias. Muy malo. Fíjense qué alinear es. Quiero ver, vamos a hacer algo. Voy a darle a acercar acá. Lo voy a hacer de esta manera. Tengo acá una, dos, tres, cuatro columnas. Voy a cambiar el ancho de mi columna. Lo voy a dejar a cuatro. Y este ancho de columna lo voy a hacer aquí. Aquí escribo uno, coma, cero, cero. Fíjense bien si lo hacemos así. Y aquí lo borde. Vamos a ver. Más borde. Estiré el borde. Vamos a cambiar el borde. Vamos a elegir la escena línea. Aquí lo quitamos y lo hacemos. Todo el borde. Vale. Lo que decía Lee me parece que cuando lo quitamos nosotros lo hacemos así. Vale. Fíjense bien. Ahora aquí voy a tomar. Esta es columna que voy a aplicar en una formata. Y voy a aplicar esto. ¿Verdad? Entonces yo escribo en mi celda. Me dice Lee. O sea. Mi núcleo. ¿Cuántas columnas me he estado ocupando mi nombre? Dos. Dos. Y es que me he estado ocupando dos. En el caso del número. Yo voy a escribir esa alta cantidad. Cuidado. Miren. Miren que apareció. Que apareció. Los símbolos de. Numeral. ¿De acuerdo? Entonces yo lo voy a escribir aquí y amplío o arrastro. ¿Ven? Ya me parece. Era diferente a esto. Quiere decir que aquí estoy utilizando. Dos. Columna. Imagínense que acá. Yo tengo. Yo digo que voy a escribir. Mil. Mil. Quiero ser bien. Yo voy a escribir. Cierto veintinero. Entonces. Ahí uno. Cierto veintinero. Yo digo. Igual. Vamos a ver. Igual. Esta. Celda. Más esta. Más esta. Entra. ¿Qué error tengo acá? Fíjense mismo. Y la configuración que me tira el celda. Me tira acá. Punto. Y con. Un. Con. Bien. Más. Veamos el formato que me parece. Formato del celda. Número. Y ahora. Vemos esta fórmula. Y estoy indicándole aquí. Que estoy haciendo una. Operación. Abrijo. La I. Más. La J11. Para mí. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? I. Más. K. Uno. Unir el cuarto. Me ha parecido. Cinco. Y uno. Seis. ¿De acuerdo? Pero justificar. ¿Qué significa? Significa. Por ejemplo. Voy a escribir. Aline. Madre. Fíjense bien. Lo que voy a saber. Hay la castiga. Justificar. O alinear. Significa. Tiene. Alineación. Alineo. Y en otras palabras. Que también. Un tipo. Justifica. En este caso. Centro. Miren. Cómo aparece. El dato. Miren. Cómo aparece. Mayra. Castillo. Ok. Yo tengo este mismo nombre. Aquí. Voy a escribir. A. La segunda. Y el C. Parecido. Y aquí. Vamos a escribir. El de Cecilia Romero. Ok. Este lo justifico a mi derecha. Este a mi izquierda. Este al centro. Para mí. Este a mi derecha. ¿Qué he hecho ahorita? Justificar. Eso significa justificar. Vale. En este caso. Yo les hice una pregunta. Con respecto. A un formato. ¿Quién me dice? De qué formato. Estábamos hablando. Vamos a ver. ¿Quién me dice de qué formato estábamos hablando? Mire. Observe cómo se ve el signo de dólar. Mire el orden. Ok. El derecho. Formato de celda. Observe. La celda. La celda con formato general. No tiene ningún formato. Esto sí. Vale. Me quitó el signo de dólar. Formato de celda. Y aquí está. Bien. Yo puedo elegir cualquiera de estos. Pero como se le enseñó en general. Y los centro. A ver. Aceptar. Y los centro. Observe cómo quedan los datos. ¿Por qué muestro esto? Porque aquí nos aparece. Para qué siento. Vuelvo a mostrar que nos dicen. Para qué. Y logren comprender el internet. Para qué siento. Clic derecho. Y lo que me hizo. Era sumar. Y este con esto. Entonces no me da. Clic 45. Clic derecho. Formato de celda. Número. Enero. Es el dólar. Es el peso. Es el Córdoba. No. Es el dólar. Y le digo. ¿Cuál dólar? Dólar. Mímero. Entonces aquí me muestra. Cada uno. De los formatos. Que yo puedo elegir. Moneda. Contabilidad. Alina los símbolos. Ok. Veamos si es cierto. Se le echó todo esto. Le doy el formato. Contabilidad. Aceptar. Vale. Observe. Esta cantidad. Comparada. A esta cantidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes observan aquí. Diferencia entre la columna. E. Y la columna. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Dígame. Se puede notar que el signo de dólar está más alejado que los de los números. Se puede notar que el signo de dólar está más alejado. ¿Verdad? Está alineado. Izquierda. Mira ahora esto. Yo también. Miren. Acá. Yo selecciono todo el rango. Iz derecho. Formato. Contabilidad. Ve aquí ahora. Selecciono toda mi celda. Formato. ¿Y qué formato? Tengo. Acá ahorita. Hola. Hola. ¿Qué formato tengo aquí? Tengo el formato. Moneda. Correcto. Entonces, mira la diferencia entre este formato y este formato. ¿Cuál es el que deberíamos aplicar? El de contabilidad. Dígame alguien más que va a mencionar algo. Gracias. Sí, sí. Sería dependiendo en qué columna estamos para aplicarlo. Por ejemplo, en el de bono, creo que sí sería contabilidad. El salario podría ser moneda. Y así. El salario podría ser moneda. El otro sería contabilidad. Sí. Aquí la diferencia de lo que hace es que uno justifica, ¿De acuerdo? Uno justifica y el otro nada que ver. ¿De acuerdo? Ahora, veamos esto. Salario. Mi derecho. Romato. Y aquí le vamos a agregar número. Veamos. Ahora bien. Observe. Mire la diferencia. ¿Qué diferencia pueden ver ustedes acá entre esos tres ahora? El signo de dólar. El salario no lo tiene. Vende así. Y bueno, también. A diferencia de que bueno, estamos alejados del signo de dólar. Entonces acá, observen, me cambió el salario, que es el formato de moneda. Vamos a ver algo. Voy a agregar este formato de texto. A aceptar. Miren todo esto, me lo aplicó como que fuera un formato de texto. Entonces acá, si ustedes pueden ver, no me alteró absolutamente nada. ¿Ven? No me alteró absolutamente nada. Lo vuelvo a cambiar. Lo vuelvo a cambiar. Formato de moneda. Ahí lo tenemos. Lo centro. Lo justifico. A mi derecha. A mi izquierda. Entonces lo que hace el símbolo. Lo que hace. Lo que es el formato. Pienseguir. Pienseguir. Qué tipo de formato. Le damos aquí. Decir. Acá. Contabilidad. Bien. Lo que hace es que alinea. El símbolo de moneda. Entonces. Pero ese es gusto de cada quien. Porque si yo ven. Quiero reducir. A que se vea mejor. Bien. Pero me elimina. O no se ve el texto que yo voy a elegir. Lo dejamos como moneda. Ok. Ahí lo tengo. La pregunta. ¿Qué es justificar? ¿O qué es alinear? Dígame. Diría yo que justificar. Es cuando. Bueno. Alinear. Perdón. Es cuando. Quiero darle. Al. Ya sea. La columna. Utilas un orden específico. Ya sea. Centrar. Lo que. Los números. Se hagan como. Con justificación. Digamos. Contabilidad. Moneda. Vamos a ir ordenando. Según la celda. Sí. Fíjense que acá. Yo lo he hecho. En cada celda. Salir. Observe que si yo escribo. Acá. Vamos a escribir aquí. Vamos a escribir. Control de. Salarios. Bonos. A empleados. Ok. Vengo. Aplico un color. Vení. Aplico este color. Aumento lo que es. La fuente. Me voy a ir. A esta fila. Si borro. Se va a la. Trabajando. Le voy a dar. En la fila. Más en blanco. Aquí lo tenemos. Pero ahora mismo. Selecciono. Todo. Y no. Añando. Voy a. Voy a. Combinar. Bien. Vale. Si yo tengo. Esta combinación. No puedo. Hacer cálculos. Porque van. Siete columnas. Pero la demás. Si la puedo trabajar. Salario. Ventas. Y luego. El total. Que sería esta. O es esta. ¿Recuerda? Total. ¿De dónde sale mi total? De cuatro. Y que más. El de cuatro. Ya. Ahora. Nos vamos. Nuevamente. Al texto que tenemos. Observe. Y lo vamos a. Personalizar. Personalizar. ¿Y qué vamos a personalizar? Vamos a hacer el caso. Que le damos aquí. Sombrear. Sombrear. Y el derecho. Formato. Personalizar. El extraño. Puedo. Utilizar. El formato. Que quiero. Escribe el código. Del formato. En uno. Usando. Punto. De partida. Y uno de los códigos. Existen. Observe. Este. Este formato. Yo voy a elegir. Uno de ellos. Pero primero. Como ya lo tengo. Justificado. ¿Qué me da? Entonces acá. Miren. El derecho. Formato. Yo voy a trabajar. El personalizado. Cada símbolo. Que ustedes ven acá. Significa algo. Te voy a explicar. Cuando se manejaba. Algunas características. De la programación. Se utilizaba. Lo siguiente. Acá. Decía. Que el primer. Dato. Que vamos a. A elegir. Va a ser. Déjame. Un número. Coma. Es de bien. Tres números. Punto. Vale. ¿Qué significa eso? Según este formato. Que estaba viendo. Finalmente. ¿Va? Me personalizaba. ¿Qué significa esto? Mira aquí. Elijo este formato. Vean lo que aparece acá. No sé si lo logra ver para. Si no lo vuelvo a copiar. ¿Lo logra ver? ¿Hola? Pequeño. Se mira. Lo voy a copiar aquí en una nueva diapositiva. Para que vean esta parte. Vamos a insertar. Cultura. Porque aquí está. De nuevo. Aquí está. Ya lo voy a ampliar. Vamos a ver. En el recinto. Y ahí está. Miren. Yo necesito capturar. Como quería capturar. La de personalizada. Le voy a dar clic. Ahí está. Bueno. Mira el formato que he tomado. Personalizada. Y está marcado a su derecha. Numeral. Coma. Fíjense bien. Numeral. Numeral 0.00. Y acá me dice. Escribe el código del formato. Usando como punto de partida. Uno de los códigos. ¿Qué formato tienen ustedes? ¿Quién es un numeral? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿De acuerdo? Por eso se le llama un formato personalizado. Si voy a trabajar. Por ejemplo. Texto. Vamos a ver. Pueden ver la pantalla de Excel. ¿Verdad? Si vamos a trabajar texto. Yo digo. Alfredo. Y se logra ver la pantalla. Gracias. Alfredo. Aquí 45. Y aquí 67. Fíjense bien. Voy a hacer un asunto. Igual. Quiero sumar este dato. Más. Control. Este dato. Más. Control. Este dato. Voy a dar Enter. Miren el error que me apareció. ¿Qué error me apareció? ¿Qué error me apareció? ¿Qué error me apareció? Me apareció este error. Y acá me está indicando que un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de dato error. Cuando comencemos a hacer las tablas, cuando comencemos a trabajar, bueno, cuando comiencen, ya no sé quién les va a impartir, y trabajen, por ejemplo, Excel Intermedio Avanzado, le va a aparecer una serie de errores si ustedes están aplicando mal el formato de texto que reservan. Entonces, me dice que hay un dato que estamos ocupando en esta fórmula que es de errores. ¿Por qué? Porque aquí, aquí tengo 45 más 67. ¿Cuánto es? Vamos a ver. Vamos a ver. 113. Tendría que ser. 112. Vamos a ver. Fíjense. Yo te les acabo de preguntar. Tienen que estar aquí. Así es. 112. Cambio este número y agrego 69. Y miren si me cambio. Vale, miren. ¿De acuerdo? Cambio. Entonces, es necesario personalizar. De repente yo aquí había una letra. Un número. Una letra. Un número. Una letra. Y un número. Vale, miren. Aquí lo tenemos. Por eso, ustedes pueden aplicar el formato personalizado a la celda que quieran trabajar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a algo acá. Voy a borrar todo esto. Miren. Quiero borrar todo esto. La forma que lo estoy haciendo. Vale. Voy a borrar todo esto. Mi derecho. Mi vida. Pero ahora necesito que este dato. Está aquí. Porcentaje. Sea porcentaje. Salud. Gracias. Porcentaje. Entonces usted viene y dice que esta columna o esta, que hemos hecho esto, va a ser de porcentaje. Entonces, se elimina cada uno de estos datos. Y usted dice el 10%. Bien. Darla. 34%. 34%. 78%. 50%. 12%. 11%. Ahora, el formato de celda corresponde a porcentaje. Pregunto. No, está en dólar, en moneda. En moneda. Entonces, veo que aquí hay un error. El movimiento derecho, formato de celda, porcentaje, y en edad. Solo que vamos a eliminar la cantidad de cera. Y vea qué cantidad me dio aquí. Mil porciento. ¿De acuerdo? Aquí yo escribo uno. Mira. Uno por ciento. Tres por ciento. Siete por ciento. Siete punto ochenta y seis. Fíjense bien. La próxima. Dos por ciento. Vale. Entonces, ahora sí, me está funcionando esta columna como porcentaje. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más con respecto a lo que ustedes hicieron a ver. Formato de celda. Vámonos a los rellenos antes que finalicemos. Vamos. Ok. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Rellenos. Yo hago el caso que tengo esta parte. Le doy aquí el derecho. Formato de celda. Y acá puedo ver estas otras opciones. Aunque no las hemos visto. Anumeración. Ajustar. El texto o texto. Reducir hasta ajustar. Cominar. Entonces acá. Yo selecciono la rellenación. De mi texto. Lo voy a hacer a manera de aceptar. Yo vengo y escribo. Por ejemplo. El nombre. Ay. ¿De acuerdo? Ay. En el campo. El. A ver. El formato que yo le di. Voy a decir bien. Vamos a ver celda. Bien. Sí. Bien. Miren el formato que aclique. Lo logran ver. Sí. Entonces aquí. El formato. Yo puedo utilizar números. Aluminaciones. Cuentos. Usted quiere que por defecto. Perfecto sea. En los bordes. Usted puede aplicar el borde que quiera. ¿Sí? Pero antes debo de marcar. Donde quiero quitar el borde. Solo aquí. En los títulos. En el derecho. Y eso bien. Formato de celda. Y aquí. Vamos a aplicar. Este borde. El cuarto. El cuarto. Superior. Aquí tenemos. El inferior. Centro. Derecho. Pero va a depender. De qué formato. Quiere usted. Aplicar. Al texto. A los números. Si va a ser porcentaje. Clic derecho. Formato de celda. Relleno. Miren. Clic derecho. Al igual. Ustedes lo pueden hacer aquí. Clic derecho. Clic derecho. Perdón. Clic derecho. Formato. Relleno. Efectos de relleno. Primero. Voy a hacer. Aplicar. ¿Ven? Esa mitad. ¿De acuerdo? Ustedes le pueden dar el texto que quieren. Yo le voy a ser bastante sincero. Aquí lo que prevalece es su creatividad. ¿De acuerdo? Recordarles que. Si van a presentar un análisis de datos. No puede estar utilizando colores. Porque no está presentando colores. Está presentando resultados. Entonces. Yo le muestro esto. A manera de que. Ustedes deben de saber. Cómo aplicar. Los formatos. Ahora. Decíamos. Efectos de relleno. Están. Los aplico. Y acepto. Bien. Entonces. Se le echaron todo. Y el derecho. Formato. Y el último. Proteger. Proteger. Lo vamos a ver. Más adelante. En excelente reino. Ahora. La pregunta. ¿Comprendieron esto? ¿Qué hemos trabajado ahora? ¿Qué hemos trabajado ahora? ¿Sí? Sí. Me dijo. Carla. Lo demás también. Sí. Entonces. Solo dígame. ¿Qué trabajamos? ¿Qué fue lo que hicimos? En esa tarde. Así. Puede enumerarlas. Como usted quiera. ¿Qué fue lo que hicimos? Para empezar. Como. Lo que me parece bastante interesante. En principio. Fue. Hice la combinación de celda. La combinación de celda. Y. A definir. A justificar. Y a linear. Los datos ingresados. En cada celda. Tanto también. Como las fórmulas. Los porcentajes. El formato. El formato de número. Y porcentaje. Excelente. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más quiero opinar? Vamos a ver. ¿Qué más? Utilizamos fórmulas. Alineamos. Y. Formato de celda. Aprendimos bastante. Así es. Los formatos de celda. Si ustedes. Vimos la diferencia. Perdón. De la. Del formato de moneda. Con el de contabilidad. Y. Y. La fórmula. Que. A mí me dificulta un poco. Porque si. Veo bastante pequeños. Los numeritos. Y no alcance a ver. Por ejemplo. Cuando es suma. Y todo eso. Pero. Ya practicándolo. Digo yo. Voy a volver a ver. La clase. Siempre la veo. Y eso me ayuda un montón. Porque lo repaso. Y ya lo puedo poner en práctica. Porque si. Aquí si se me dificulta un poco. Y ya cuando lo veo grabado. Lo puedo ampliar. Entonces. Si. 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 Una. Una. Una pregunta. Compañera. Este. ¿Usted utiliza el laptop. O? Así. De escritorio. De su combo. si es laptop se puede ampliar también la pantalla que usted está compartiendo y lo que hago es ampliar la pantalla con la parte exacta de la laptop bueno la voy a revisar bien y voy a ponerla en práctica, gracias excelente si lo que dice me parece que es Brian, ustedes lo que pueden hacer darle, presionar click bueno yo ocupaba portátil, pero tuve que preparar mejor una escritoria por lo mismo que dice el set a mi lo pequeño o sea no lo veo muy bien y hasta uno se siente desesperado porque no ve el texto entonces prefiero mejor un monitor más grande y así podemos hasta ver a un lado y otro estamos bien más que mejor entonces lo que decía Brian es que en mi caso yo ocupo el mouse siempre prefiero utilizar el mouse por costumbre presiono la tecla control y comienzo a hacer esto entonces cuando yo trato de aumentar lo que hago es que me vengo a esta barra y me voy y me voy a cavar al texto ¿bien? ¿verdad? el set hoy se ve mejor ¿verdad? ¿sí? y lo que hago también en esta parte perdón de mi zoom trato de ampliarlo mejor es igual ¿bien? porque si yo lo dejo así como está predeterminado por ejemplo así forzamos más la vista todos todos al lado de ustedes aún hasta los que no usan él forzamos más la vista y podemos descansarla solamente agregando un zoom ¿de acuerdo? bien si tienen preguntas pueden hacerlas entre el grupo si tienen alguna duda pueden hacerla alguno le respondo yo sobre alguna pregunta que me hacen le respondo pero para mí lo más importante es que ustedes aprendan y me digan si en verdad aprendieron de esta sesión ¿de acuerdo? ¿aprendieron? sí todo lo mismo también aprendemos de nuestros compañeros porque con lo que dijo Brian realmente yo no sabía pero ahorita lo estoy aplicando y sí me sale una manita para acercarlo más y realmente sí funciona así es así y en otra parte para todos solemos utilizar algunos trucos de combinaciones etcétera para hacer más rápido y más fácil el trabajo en Excel ¿de acuerdo? vuelvo a mencionarles ahí aparece el grupo pueden hacer alguna consulta luego que la mayoría presentó una tarea puede ser que les subo una tarea en el foro y ustedes las envían si practican practican entonces la competencia ya se gana porque estamos haciendo y repitiendo los procedimientos y se nos hace más fácil ¿de acuerdo? así es de que vamos a terminar dándole gracias a cada uno de ustedes de acuerdo de acuerdo por conectarse por estar pendiente de la clase por participar sobre todo por aprender ¿de acuerdo? pasen buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches a todos buenas noches Gracias.